La ruta CA2 Occidente que conduce de Tecumumán hacia Retauleu, Mazatenango y Coatepeque y la ruta CA2 Occidente que dirige desde la Mesilla Huevetenango hacia Quetzaltenango y Totonicapán son las nuevas rutas que han utilizado los grupos de contrabandistas para ingresar ilegalmente productos al país, informaron hoy representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Quetzaltenango, Totonicapán, Guatemala, Villanueva y Misco son los principales centros de distribución de producto de contrabando, apuntó Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Según este sector, las nuevas estrategias de los grupos criminales se da como consecuencia de los operativos impulsados por las autoridades de seguridad y la superintendencia de administración tributaria para evitar el trasiego de productos de contrabando. Los productos más altos en distribución de contrabando son aceites que ocupan un 30% del mercado nacional, 30% es producto de contrabando, huevos, papel higiénico muy muy alto también con un 30% de estimación en el mercado nacional y por temporalidad el tema de agroquímicos ocupa también un lugar importante en este mes, mayo y junio, el incremento en los agroquímicos. Los cigarrillos es a lo largo del año y la variante este año en el tema del contrabando de cigarrillos es que utilizan rutas marítimas desde Belice para ingresar a Río Dulce y Zaval, al departamento de Zaval y buscar una distribución hacia Honduras y El Salvador. Sí, nosotros estamos, el contrabando ocupa del 25 al 30% del mercado nacional y con seguridad en alimentos y bebidas, el dato para nosotros es ese. Y en las regiones como Quetzaltenango, Coatepeque, Retableo, Mazatenango, 70% de los productos que se comercializan son de contrabando, solamente el 30% es el mercado nacional, de productos nacionales. Mazariegos lamentó que debido a esta práctica el Estado pierde alrededor de 16 mil millones de Quetzales.